Muy bajito, pero básico lo que nos iba en esta obra de los centros sonóxicos acá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali. Hoy sí, con el sur de la ciudad de Santiago de Cali, hoy sí, con el sur de la ciudad de Santiago de Cali. El día sábado, con bastante frío y amenaza de lluvia. Se van labrando.